bienvenido a nuestro programa mirada experta soy la doctora rosa balsers oftalmóloga especialista en oculoplástica y órbita hoy tenemos un gran invitado un querido colega el doctor fernando colombo oftalmólogo especialista en oculoplástica también y lo hemos invitado para hablar de esta subespecialidad de la oftalmología es que muy bienvenido doctor colombo cuéntame fernando o cuéntanos qué de qué se trata la oculoplástica bueno rosita primero que nada muchísimas gracias por la invitación es un honor que seas tú quien me haya invitado por el tiempo que nos conocemos por tu papel en la oftalmología nacional este bueno la oculoplástica y órbita es una rama de la oftalmología así eso es bien importante este es el área que se ocupa de las enfermedades y de la cirugía de los párpados la órbita y la vía lagrima como decía antes una rama de la oftalmología muchas veces se relaciona con otras áreas de la medicina pero es importante que los pacientes sepan que cuando presentan una alteración en la piel o en la posición de los párpados o en la posición de los globos oculares o en su sistema lagrimal por ejemplo que presentan lagrimeo ya sea crónico con infección sin infección y en un área a la cual acudir que justamente es la oculoplástica y óbito qué interesante efectivamente se dedica a todo lo de los párpados pero qué problemas la gente se preguntará qué problema puede tener uno del párpado que necesita acudir a una especialista en párpados cuáles son las cosas más comunes que nosotros podemos ver en pacientes con algún problema de los párpados bueno este bueno lo más popular es la blefaroplastia que es en la cirugía de los párpados para dar un aspecto más rejuvenecido pero hay muchas otras enfermedades de los párpados por ejemplo la caída del párpado superior el párpado superior se vea más caído y eso hace que el paciente por ejemplo se le ocluye una parte de la pupila o se le vea un ojo diferente al otro porque el párpado está más caído también en los niños además puede ser desde el nacimiento puede ocurrir después de un traumatismo puede ocurrir en adultos por los cambios propios de la edad esto se llama dosis palpebral superior en la más frecuente este hay otras alteraciones en fin aprovecha también de borrar ese más guapo y además claro se los párpados sacarse la bolsita claro sacar el exceso de piel claro claro porque tiene un componente funcional si el párpado está muy descendido y ocluye parte del campo visual ocluye ocluye parte de la pupila y el paciente tiene que hacer como esfuerzo para para ver mejor la parte funcional la cirugía además ayuda a que se vea mejor el paciente se vea más despierto más alegre o más vital tiene varios componentes el componente funcional un componente estético naturalmente y qué y qué pasa con el lagrimeo fernando porque eso también puede ser un problema que tratamos nosotros los oculoplásticos si si lo del lagrimeo una de las causas de consulta más frecuente muchas de las personas que nos estén escuchando quizás sienten que al final de la tarde después que tienen muchas horas trabajando en el computador o con el viento se le derraman las lágrimas o le pican los ojos y se refriegan entonces se empeoran y allí es importante acudir al oftalmólogo y al cirujano oculoplástico para ver que la vía lagrimal no tenga un problema descartar otras patologías como el lagrimeo reflejo que conocemos muy bien y con todas las pantallas digitales con todas las nuevas tecnologías con la vida moderna aire acondicionado 3 pantallas digitales pues genera mucho lagrimeo reflejo y las otras patologías como patología obstructiva de la vía lagrimal ellas si requieren cirugía requieren otro tipo de solución entonces para que los que nos están mirando sepan si un paciente está con un lagrimeo qué tan frecuente tendría que ser ese lagrimeo o qué tan molesto como para decidir a poder ir a ver a un especialista como nosotros bueno a ver el si el lagrimeo es muy ocasional y está claramente asociado al esfuerzo visual pues puede ir a un oftalmólogo general no hay ningún problema con eso pero si por ejemplo el lagrimeo se asocia a secreción recurrente o se asocia a dolor o se asocia a cambios perioculares por ejemplo aumento de volumen en esta zona que donde está el saco lagrimal y donde está parte de la vía lagrimal de drenaje en ese caso tiene que acudir a un oftalmólogo especialista en oculoplástica como lo que conversamos al comienzo sí perfecto y qué otras cosas además que son menos frecuentes pero que también vemos los oculoplásticos que tienen que también con la órbita algunos tumores qué cosas tú crees que la gente debería saber para acudir en forma oportuna a la persona sí bueno esa pregunta bien importante rosa porque este probablemente alguno de las personas que nos escuchan habrán visto un paciente por ejemplo que le salió una lesión como una ronchita en el párpado que no se cura y sangra o empieza a crecer como un nódulo o cambia de color hay que saber que en los párpados pueden aparecer tumores ok tumores benignos pero también tumores malignos y esto puede cambiar si se atiende tempranamente en los resultados generalmente son muy buenos funcionalmente e insisto estéticamente también se protege el globo ocular y pueden haber otras alteraciones perioculares por ejemplo puede salir una lesión detrás del ojo que empuje el ojo hacia afuera este o pueden aparecer también alterar alteraciones en la posición del globo ocular como por ejemplo los pacientes que vemos enfermos de la tiroides que es la causa más frecuente de exostalmos es decir de que los ojos se vayan como hacia afuera esto es relativamente frecuente y se tiene que atender en forma precoz tú y yo en la consulta hemos visto la diferencia cuando tenemos un paciente que es derivado en forma oportuna tempranamente no es lo mismo resolver estos casos cuando están apareciendo apenas a atenderlos cuando ya tienen años con la patología sí y ahí es importante entonces recalcar a todos los que nos están viendo que si tienen algún problema o bien que sienten que les cuesta mantener los parpados abiertos hasta el final del día que hay mucho peso visual también si hay un lagrimeo que es permanente que nos está alterando la calidad de vida nosotros las mujeres que nos gusta maquillarnos yo tengo pacientes que me dicen es un desastre bueno no me puedo maquillar porque estoy lagrimeando permanentemente también como lo decía muy bien el doctor colombo si tienen secreción es importante consultar y chequear que no haya algo más allá o que se pueda tratar por supuesto pero sobre todo si nosotros tenemos alguna lesión tipo costra lo que sea que pueda ser sospechoso de un tumor muy importante hacer una consulta precoz así que ya saben ya tenemos una idea mucho más clara de lo que es no coloplástica y ya conocen esta especialidad si tienen alguna alguna de estas síntomas que les hemos nombrado alguna de estas molestias es importante que consulten pueden consultar al oftalmólogo general y él lo derivará si es que es oportuno o pueden buscar directamente un especialista en oculoplástica y órbita muchísimas gracias muchas gracias fernando por estar hoy día con nosotros gracias por la invitación gracias a todos ustedes por estar aquí en este segmento de mirada experta y los dejo muy invitados a nuestro próximo programa en donde seguiremos conversando de temas relacionados con la salud visual